Así es como se defendía al acusado ante nuestras cámaras. Soy inocente para todos vosotros. Es la segunda sesión del juicio celebrado en Ciudad Real contra este hombre y su pareja por agresión sexual a un niño de 18 meses. Ambos se enfrentan a 15 años de prisión por una supuesta violación en el 2012 y que continúan negando. Sus defensas mantienen su versión. Hay dudas por ahí que permiten seguir manteniendo la posibilidad de que lo que es la perforación intestinal se hubiera producido por una causa patológica y endógena. En este juicio ya han declarado a puerta cerrada los acusados y el cirujano que operó de urgencia al bebé que llegó al Hospital General de Ciudad Real con una perforación en el intestino. Además, varios pediatras aseguraron que el menor tenía marcas en la cara consecuencia de una fuerte sujeción. Por todos estos daños, la acusación particular sigue con su petición de 15 años para cada uno. Si intenta dar alguna versión endógena del propio tratamiento que tuvo el menor y de los daños que sufre, entendemos que no queda crédito en ningún momento. Hay que esperar a mañana que son las periciales, que será lo más importante a la hora de terminar el mecanismo. Hoy ha sido el turno de Guardia Civil, madre de la acusada y algunos vecinos. El juicio que tenía previsto finalizar hoy se alargará hasta mañana donde las pruebas periciales, según la acusación particular, serán determinantes.